Este señor es Antonio López Brea, tiene 62 años, es a quien vemos en estas imágenes. Y una semana después del escándalo, en pleno corazón de Miraflores, brinda los detalles de una vergonzosa gresca donde testigos aseguran que golpeó sin piedad a Gladys, la trabajadora del hogar. He tirado dos puñetas, tres puñetas en la boca, y está sobrando. El sábado 13 de abril, en la calle Atahualpa, en Miraflores, esta cámara de seguridad registra un incidente en plena vía pública. Abro la puerta y de acaso, mira, le rozo a la señorita, no me di cuenta, pero le rozo con la puerta, la parte de atrás. Coño, con mi cible, me has tirado la puerta. Y en eso viene la señora Búrsula y le dice, ¿qué te pasa? Porque le falta hacer respeto. Viene la mamá de la chica y la rincona contra la pelea a la señora Búrsula. Le dice, yo por mi hija te mato y te mato, ¿no? Entonces la señora Búrsula tenía los dos perretos abajo y le dice a mata. Observé cómo mi hija cerró la puerta de un coche por instinto. Entonces se agarró la tripa, como mi hija está embarazada, instintivamente al volver la puerta para atrás, una señora de blanco, que estaba vestida de blanco, con dos perros además, que tenía dos perros, esto, no sé, no sé, lo que hizo fue volver a dar otra vez otro golpetazo con la puerta. Listo. Ya va a mi hija, pero tú que te has creído, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, yo me meto por mí y dijo, a ver, a ver, no te voy a consentir que te acerques a mi hija, la han pegado en la puerta, está embarazada. Ya la situación empezaba a escaparse de las manos y las palabras empezaron a tomar figura de grito, pero según Gladys, también en certeros golpes que impactaron su rostro. Antonio López Brea se le reconoce en este video que tuvo al frente a Gladys Chukipoma y a su empleadora. Hoy nos cuenta los detalles. Bueno, como la esposa del señor lo tenía, la señora búfala contra la pared. Yo como hija, te mato, te mato. Y en eso estaba en la puerta y veo que el hombre viene pues contra la señora. Con mi mujer, no te metas, ¿no? Me puse a su lado y le dije, señor, señor, calma las cosas. ¿Y qué cosas? Me metieron puñetes tras puñetes, tras puñetes. ¿Cuántos puñetes te metió? Cuatro, cinco puñetes y en el estómago también me metió. ¿En qué momento usted le agarró puñetazos? Yo no le agarró puñetazos. En ningún momento he agarrado puñetazos. He forcejeado con ella, con ellas. Pero ellas me tenían cogido del cuello. Entonces probablemente ante el forcejeo la he podido dar. No me dice que yo bajo ningún concepto tocaría a una mujer. Por muchas circunstancias. Primero por principios niños. Yo tengo dos hijas y una mujer. La versión de doña Gladys y don Antonio son distintas, pero coinciden en algo que parece haber marcado el corazón de los protagonistas. Gente como indígenas, como nosotros. Por eso que el Perú está así, como está. Ah, en ese momento esto comienza a usar las manos. Claro, en ese momento empecé a insultar, a gritar, o sea. ¿Usted es racista? Por Dios, ¿cómo voy a ser racista? Por Dios, voy en contra del racismo. No solamente en contra del racismo, voy en contra del maltrato. Me siento muy mal. Y mi mujer la tengo destrozada. ¿A mí me cambia? ¿Ustedes salir a la calle y hacer su vida normal? Sí, sí. Sí, porque tengo demasiadas amenazas. Que las tengo constatadas, las tengo impresas. Amenazas de todo. Me dicen de todo, me insultan, me dicen que me van a matar. No puedo soportar estas cosas más, además de decir las barbaridades que están diciendo que no son ciertas. Son todo mentiras. Acercándome y están llamando a la familia de la mujer de mi hijo. ¿Pero qué tiene que ver? Que están en España. Lo cierto es que ellas piensan llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar que el empresario sí le pegó. Mientras él intenta continuar con su vida sin que lo señalen como pegalón. Yo a la única persona que podría poner disculpas si efectivamente se ha recibido un golpe es a la pobre señora que está y a todo el mundo. Si tengo que pedir disculpas al Perú. Yo estoy agradecido al Perú. ¿Me da de comer? Señora Gladys, no sé si se le ha dado en algún momento y tal motivo de una reyerta. Yo le pido muchas disculpas porque no es mi intención. Totalmente, totalmente. En un momento de forcejeo, como yo digo, hay brazos que se lanzan, brazos que deben... Pero es que además no solamente yo. O sea, es que a mí también me han agredido. Así me han cogido el cuello. Gracias. Gracias.